¿Qué tal mi gente? Yo soy Stephen Prellos y hoy vamos a hablar de todos los rangos, de todos los Pokémon, de todos los roles, de todo el año. Bueno, la cosa es que he preparado unas plantillas con pues cómo funciona mi mente, así yo lo interpreto como lo están viendo en pantalla para poder traérselo de la mejor forma explicativa que se vea bastante limpio, así que pues se le voy a explicar cómo funciona la tabla de roles de rangos puesto que le va a decir cuáles son los Pokémon principales del juego, los más utilizados y los más fuertes, así que vamos a dividirlos por rangos. Yo lo divido en rango SS, rango SABC y así va decayendo. Bien, vamos a empezar. Estos Pokémon van a ir de la siguiente manera. El que esté en primera posición va a ser su prioridad para aumentar. Digamos, digamos, supongamos que ahorita está activado el Poké Festival de Komou y supongamos que Charizard también se puede obtener en el Poké Festival de Komou y digamos que, bueno, tienen una muy buena suerte de la puta madre y le salen los dos, o sea, le salen los dos y bueno, ok, Stephen, ¿a cuál debo maxear primero? No sé qué hacer. Pues, si estás empezando, ya tú sabrás que el que esté en primera posición va a ser Charizard, o sea que primero maxearías a Charizard y luego maxearías, pues, a Komou. Claro, eso nunca va a pasar porque nunca te van a dar dos Poké Festivales en uno solo. Así estaría estructurada la tabla por completo hasta los rangos E. En los rangos E he colocado los Pokémon de tipo Go, pero no todos, simplemente los que más han resaltado, como por ejemplo un Venoran atacante, es muy bueno. Vamos con, pues, la prioridad de atacantes físicos. Está, pues, obviamente en el top está un Garchomp, seguido de Metagross y Lycanrock Nocturno, el que se va de rumba todas las pinche noches. La cuestión es que viene seguido de los rangos S, también están todos estos rangos S, son igual de buenos que los rangos S, pero, pues, hay que dividir rangos, así que no puedo colocarlos todos ahí arriba en el trono, así que tengo que ir bajando y, pues, ir colocándolos en cada uno en su posición. En este caso, todos van a decir, pero, coño, un Segdai, ¿qué coño hace en un rango B? Y es que Segdai, su ataque físico no es tan poderoso, pero su ataque especial es muy, muy, muy fuerte, digno de ser un rango SS, y para ello he creado una última tabla, que es la tabla de atacantes híbridos, y esa te la voy a mostrar al final. Bueno, acá tenemos otros Pokémon, también tenemos un Seitar, que es muy bueno, si se le maxea, no sé, a un 4 estrellas, a un 5 estrellas, pero, ya dije que es muy tedioso, por lo cual yo lo dejo rango E, vamos a los de tipo Apoyo, la tabla en tipo Apoyo no ha cambiado, se mantiene igual como la mantuvimos el mes pasado, que hicimos este mismo vídeo, pero esta vez actualicé la tabla, la puse un poco más bonita, más coqueta, con los Pokémon un poco más claros, y se mantiene prácticamente igual, solamente subí a Samurok al rango A, porque a mí se me había pasado que él era muy bueno, yo la verdad no lo tengo, así que no lo he probado, pero la misma comunidad me dijo que, hey, Samurok es un rango A, así que yo lo he subido, de igual forma, si ustedes tienen alguna opinión y me dicen, mira, mira, quiero a no sepas en un rango S, porque él lo probó en batalla y me causó esto, si ustedes tienen algún testimonio de alguno de estos Pokémon que consideren mucho mejor, pues me lo dejan en los comentarios, y yo con mucho gusto tomo las anotaciones, y vamos haciendo comparaciones para ir colocando o haciendo esta tabla cada vez mucho más precisa, y el único aquí que no es apoyo, o sea, rol de apoyo, es Pikachu, pero la mayoría lo utilizamos como apoyo, porque puede curar, tiene bastantes pociones, y aparte puede resistir al último golpe, por lo cual él cumple un mayor rol como apoyo, igual hay sabotajes, que eso cumple mejor función como atacantes, pero eso ya lo vamos viendo poco a poco con cada vídeo que vamos sacando. Bien, vamos con los sabotajes, y hablando de atacantes, por ejemplo, estos dos principales sabotajes son tanto saboteadores como atacantes, ambos son muy buenos en sus roles, por ejemplo, obviamente el papá de todos los Pokémon va a ser el mejor de los sabotajes, gracias a su versatilidad, se dice así. Bueno, el punto es que Mew tiene una versatilidad de que puede cambiar su tablero de acuerdo a diferentes climas, indiscutiblemente, él es el mejor, porque bueno, tiene una versatilidad de que puede pegar, pues, hielo, si no me equivoco, rayo, fuego, psíquico, si no me equivoco, eso, yo sé que psíquico, psíquico, hielo y rayo, el último no me acuerdo, pero bueno. Y claro, tenemos a una Delfos, que su habilidad no es solamente dormir, sino que también puede atrapar y puede dormir a tres Pokémon al mismo tiempo, por lo cual se gana sí o sí su rango SS adicional, de que puede pegar muy muy fuerte cuando el rival está dormido y atrapado. Y algo que tengo que aclarar es que Crobat subió de rango, porque vi su tablero, un amigo me mostró qué tan fuerte es, y he visto que Crobat pega hasta 18k, incluso puede pegar arriba de los 20k de poder, y la verdad es que me dejó muy muy impresionado, por lo cual yo lo subí a un rango SS sí o sí. Y también tenemos al Likero Madrugador, o sea, el que toma café, que con su nuevo tablero ha desarrollado la habilidad de retroceder con Acelerroca, bastante bueno, la verdad es que me gusta mucho, aparte también tiene para hacerse más fuerte en Tormenta de Arena, y pues creo que le va muy bien su tablero. También tenemos un Heliostik, que he visto su movimiento compi, ha pegado un 12k, también tenemos un Milotic que puede atrapar, también es muy buen atacante, y en los rango A pues tengo los Pokémon que normalmente se usan para un efecto de sabotaje, por ejemplo, Hengar para dormir, a Mascarine para atrapar, a Torcal para quemar, con su tablero puede quemar sí o sí, sin fallar. También tenemos a un Bikrum, que también aparte de ser sabotaje, cumple muy bien su rol como tanque, porque tiene mucha mucha vida, y pues puede paralizar. También tenemos a un Leopard, que tiene una muy buena función, y es Arrebatar. Con esa habilidad le podemos quitar absolutamente todas las estadísticas del rival, dejándolo en cero y aumentándose la Leopard. Y ya seguido hay muchos Pokémon de sabotaje, la verdad, miren que la tabla quedó prácticamente llena, y claro, hay algunos que resaltan que obviamente no pueden estar rabos, sino que tienen una habilidad única, y son pues los Pokémon que pueden activar climas. Por ejemplo, un Palosan puede activar Tormenta de Arena, un Pelipper puede crear la lluvia, un Rápidas puede crear pues día soleado, y así nos vamos. Ellos pueden activar un campo climático sin ningún problema, o sea, es uno de sus movimientos incluidos. Uno, por ejemplo, un Ho-Ho puede activar día soleado después de hacer su novito compi, pero estos no, estos simplemente con iniciar la batalla, ellos van a activar su movimiento de clima, y ya tenemos el clima que deseemos. También han introducido un Kabuto de sabotaje que puede crear Tormenta de Arena, pero tomando en cuenta que Palosan tiene tablero, que se puede curar, que tiene para retroceder, pues yo me quedo con un Palosan en el área de climas, y simplemente le coloco el icono de que él también puede crear Tormenta de Arena, pero entre Kabuto, sabotaje y un Palosan, yo me voy obviamente con Palosan, porque tiene tablero y tiene muchas más ventajas. Y claro, vamos con la última plantilla, que esta la he preparado porque, por ejemplo, en un grupo de inglés me dijeron por qué un Zegdile está en el rango de atacantes especiales, si él es atacante físico. Y lo he colocado aquí es porque Zegdile, aparte de ser atacante físico, él tiene al ataque Llevehoja, que es muy, muy poderoso, cuando lo pruebes vas a quedar impresionado, pero Llevehoja es ataque especial. Estos Pokémon son Pokémon híbridos, que es híbrido, que pueden tener ataques físicos y ataques especiales. Y claro, Zegdile tiene Llevehoja, que es un ataque especial y muy, muy poderoso, por lo cual él se merece estar en un rango S a pesar de que no tiene tablero. Dragonite tiene Hiperrayo, que también es ataque especial. También tenemos a Solgaleo, que tiene ataques de metal y ataques de tipo lucha, y pues el ataque especial Puño Certero es muy poderoso. Tenemos un Gaia, también tenemos a Higlifo, que también recién entró. Y pues en los rangos ya A tenemos a Rayquaza, a Drifling, a Ho-Ho. Y por último se preguntarán por qué Lucario está en un rango B, cuando en la tabla de atacantes físicos lo tenemos en un rango S. Y es que su segundo elemento, o su segundo movimiento, es bastante simplón, es un ataque especial, creo que es onda vacío, no pega más de 40 PC, no pega más de 40 de ataque, así que se queda en un rango B, siendo normalito como híbrido. Y eso sería todo chicos, esta es la tabla que le he preparado, estos son todos los Pokémon y sus rangos a lo largo de un año en Pokémon Master. Recuerden que en 4 días vamos a cumplir el aniversario, vamos a estar de cumpleaños. Ya saben, tenemos todos los rangos, así que ya con esta tabla podrás crear tus equipos para enfrentarnos al alto mando. Ahora bien, si tú quieres estas plantillas en Full Full HD, pues te las dejo abajo, te dejo el link de mi Twitter, y ahí las vas a tener o las vas a poder encontrar en Full Full HD para que te pueda servir de guía. Así que nada chicos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Stephen Preyos. Chao.